Hola de nuevo, bueno pues estamos otra vez en un vídeo para hablar en este caso del recuit el recuit que es un producto que se elabora sobre todo de forma tradicional en las comarcas de Alhamburda la parte de Bolot, de Avico, al menos ahí es donde yo los he encontrado más fácilmente y donde son tradicionales es un producto de cuajar la leche, tradicionalmente la de oveja, aunque ahora también se hace con leche de vaca y simplemente una vez cuajada con herbacol, ponerla en un drap, si es el recuit de drap, pues en un trapo y que pierda parte del suero por sí mismo o en una olleta, en un recipiente si es recuit de olleta a mi me gusta más el de trapo porque pierde un poco de xerigot entonces la gracia de este producto es que es muy fresco, dura idealmente dos días, tres como mucho a partir del tercer día ya cambia, amarillea un poco, se oxida, entran matices más bastardos en el sabor si se me permite la expresión y no es lo mismo, porque cuando está fresco es maravilloso Josep Pla, por caer en el cliché, decía que era la forma de cuajar la leche más elegante y más fina que conocía y para mi es cierto, o sea, el recuit de drap, aquí tengo uno, junto con la burrata son los dos productos de mayor finura o que a mi me resultan más finos y elegantes respecto de la leche cuajada hay quien dice que es un queso, hay quien dice que no, tiene, está emparentado con el mató, o sea con el requesón pero no es lo mismo porque el mató se hace a partir de suero de queso, con ese suero se vuelve a cuajar para hacer el mató y este a pesar que se llama requuit, como recocido en realidad no, el requuit se hace con leche fresca tampoco es el brusat, que el brusat y el mató sí que están mucho más relacionados pero bueno, eso es otra guerra, hoy hablamos del requuit, fijaros que este que lo hemos comprado paseando por Brasil, en Gran German Gold, pasamos por delante, lo vi, no pude resistir fijaros como en la misma bolsa encontramos el suero que va soltando al charigot y en el paquete, si veis, está envuelto en un trapo esto cuando lo sacas del paquete, quitas el trapo y dentro encuentras el requuit con una forma bastante plana y es maravilloso, yo me lo tomo solo, si no pues le puedes poner un poco de miel o lo que quieras pero a mí me gusta solo, y nada más, simplemente quería comentaros lo maravilloso que ha sido este producto y hablaros de este libro, casi de hecho lo más importante sería el tema del libro es un libro extraordinario, que se llama Algiebra del Racuit, escrito por Jordi Bunet Coll, editado por Siriyah yo lo tengo de hace unos años y de vez en cuando lo releo porque es una obra extraordinaria ¿sabéis cuando un libro de gastronomía está escrito de una forma llana, sin tonterías pero a la vez tiene toda la información o casi toda la información que uno puede encontrar sobre un cierto producto? pues este es un buen ejemplo de ello es un libro extraordinario donde se explora de dónde nace el requuit cómo se elabora las diferencias con el resto de quesos o cuajadas familiares o similares y en fin, está escrito en catalán, eso sí, pero si tenéis curiosidad y sois gente de mentalidad un poco abierta incluso yo creo que con el lenguaje tan llano que tiene si realmente os interesa, os lo podéis leer aunque no sepáis catalán y lo vais a entender y si no, pues el libro está ahí para los que lo quieran o les interese y si no, pues cuando podáis, haceros con un requuit de drap y ya me contáis si es un producto top o no es un producto top en fin, voy a acabar como los youtubers de pro si os ha gustado le dais a like suscribiros ahí abajo campanita y nos vemos a los que os interese en el siguiente vídeo chao 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 chao